Hola, muy buenas y bienvenidos a Onda Galápago. En el 1930, en un artículo escrito por Nikola Tesla titulado El logro más grande del hombre, encontrarán el enlace al artículo en la descripción, Nikola, entre varias cosas, nos informa de lo siguiente. Toda materia perceptible proviene de una sustancia primaria o tenuidad más allá de la concepción que llena todo el espacio, el akasha o éter luminífero sobre el cual actúa el prana, o fuerza creativa que da vida, llamando a la existencia en ciclos interminables. Como veis, utilizó las palabras akasha y prana que provienen de los Upanishads, una colección de escritos védicos que van del 800 a.C. al 400 a.C. Según estos textos, el akasha es indestructible, es el sustrato absoluto primordial que crea la materia cósmica y por lo tanto, las propiedades de la akasha no se encuentran en las propiedades de los materiales que se encuentran en un sentido relativo. Es un superfluido eternamente existente para el que la creación y la destrucción son inaplicables. El prana es una vibración que se encuentra a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Bien, Swami Vivekananda, uno de los líderes espirituales de las filosofías védicas que impulsó grandes movimientos de reforma hindúes y vivió del 1863 al 1902, asistió en el 1896 a una obra de la actriz Sarah Bernhardt, titulada Ithiel. Ithiel intentó seducir a Buda mientras que éste meditaba junto a la legendaria higuera. Buda utilizó las palabras de Ithiel para describir la vanidad. Cuentan que la actriz reconoció a Swami entre el público y justo al terminar la obra le invitó a que se uniera a charlar con ella y otros personajes interesantes que habían asistido al espectáculo. Uno de ellos era Nikola Tesla. Para sorpresa de los dos, la conversación empezó a abordar temas muy interesantes para ambos. Aparte de hablar acerca de la akasha y el prana, también hablaron de los kalpas. Resumiendo el concepto, los vedas dicen que la duración del universo material es limitada y se manifiesta en unos ciclos llamados kalpas. Cada kalpa dura 4,32 billones de años y cada 100 kalpas el ciclo se reinicia. Dentro de cada kalpa rotan mil veces los cuatro yugas, llamados Satya yuga, Treta yuga, Tuarpa yuga y Kali yuga. Bien, según varios medios, Tesla le aseguró a Swami que estos brillantes y antiguos conceptos sin duda estaban muy unidos a la ciencia occidental. A partir de este día, los dos se fueron escribiendo cartas hasta la prematura muerte de Swami. Para este, Tesla había llegado al nivel de conciencia que alcanzan los grandes yoguis. Entre otras cosas, porque ya antes de que se conocieran, en una charla que Tesla dio después de patentar la famosa bobina Tesla, mencionó lo siguiente. Antes de que pasen muchas generaciones, nuestra maquinaria será impulsada por un poder que se puede obtener en cualquier punto del universo. En todo el espacio hay energía. ¿Es esta estática o cinética? Si es estática, nuestras esperanzas son en vano. Si es cinética, y sabemos que lo es, entonces es una mera cuestión de tiempo que los hombres puedan unir su maquinaria al mismo mecanismo de la naturaleza. Volviendo a los textos védicos, otro concepto muy interesante que mencionan es el de Brahman, que sería un campo enorme que constituye la verdadera realidad del universo y no está dividido en objetos con dimensiones mayores o menores, sino que sigue siendo lo que es en la base de la realidad, es decir, la realidad misma, aunque se manifieste en todas y cada una de las formas del universo visible. En este campo están todos los planos de existencia, divino, humano e infinitos otros. Se podrían considerar ilusorios, sin embargo, se experimentan como reales para los seres vivos que los habitan. El Atman, según los textos, es la conciencia espiritual del individuo. Sin embargo, no es más que una manifestación que se contempla como separada individual del propio Brahman, aunque forme parte de él, siendo en última instancia lo mismo. Aparte del gran Nikola Tesla, ha habido muchos otros científicos importantes que también han indagado en estos y otros textos hindúes. Oppenheimer, uno de los padres de la bomba nuclear, mencionó el Bajat Vajita tras preguntarle qué sintieron tras el éxito de la primera bomba nuclear. Werner Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica, mencionó que la enseñanza védica encuentra una contraparte exacta en la función de onda, que describe una partícula en el espacio en todos sus estados posibles, incluso en el pasado, presente y futuro. Dijo que una partícula tiene el potencial de manifestarse en estados infinitos de potencia. Braham coincide con el estado de la función de onda de la partícula y Atman corresponde al colapso de la función de onda, es decir, cuando se mide la partícula dejará de funcionar, y será definido por la función de onda para adquirir uno de los infinitos estados posibles. Decir que uno de los logros de la física cuántica es el concepto del campo unificado, la concepción de un campo único en la base de fuerzas fundamentales, la fuente inicial de todo lo visible en la naturaleza, sin embargo, trasciende la existencia. Se podría imaginar como un campo de información puro y autosuficiente que tiene características inusuales que invaden la metafísica, como la inteligencia y el dinamismo infinitos. Además, la materia no se considera sólida sino simplemente una vibración perturbada, una especie de condensación en un gran campo unificado. En el 1927, Werner Heisenberg introdujo el principio de incertidumbre, según el cual es posible establecer con precisión la posición o la trayectoria de una partícula, pero no ambas al mismo tiempo, porque la simple observación produciría un cambio. Para terminar ya con el vídeo, comentarles que Albert Einstein dijo lo siguiente, cuando leo el Bajat Vajita y reflexiono sobre cómo Dios creó este universo, todo lo demás me parece tan superfluo. Pues ya lo ven, curioso que los textos védicos escritos hace más de 2000 años tuvieran toda esta información, curioso que Nikola Tesla sin haberlos leído tuviera prácticamente los mismos conceptos que en ellos se describen y curioso cómo todos estos conceptos hoy en día están definidos en el campo de la física cuántica. Como siempre, espero que el vídeo haya sido de su agrado, deseo que a los que hacéis el bien que nos vaya todo maravilloso y nos vemos en Onda Galápagos.